Muy bien, ahora tenemos que contarle el último reporte del estudio nacional del fenómeno del niño afirma que es más probable que el niño costero continúe hasta el verano del 2024, en especial en la región que comprende la zona norte y el centro del mar peruano con una probabilidad de 77% Mari. Sí, justamente en ese sentido, en FENC precisa que se mantiene el estado de alerta del niño costero y agrega también que la magnitud más probable del evento para el otoño 2023 estaría entre fuerte y moderada. Mientras que para el invierno y primavera moderada también, finalmente para el verano del 2024, próximo año, la magnitud más probable estaría entre moderada y débil. Así está el panorama con el niño costero. Muy bien, ahora que está pasando en Chincha, es que ahí los oleajes anómalos han destrozado las barandas de madera del muelle, lo cual no permite la extracción de especies marinas. Una situación que perjudica a los hombres que viven de este oficio en el sector turismo, que ya vienen golpeados de pandemia y demás. Según los pescadores, el fenómeno climatológico también ha dañado canales y acequias. Claro, y por eso es que ellos piden urgente apoyo de las autoridades. Y de Chincha nos vamos a ir, ahí nomás cerquita, a Pisco. El fuerte oleaje ha obligado a cerrar puertos, las caletas, los pescadores, los botecitos, las balsas. Se han tenido que guardar, la fuerza del mar viene afectando diversas embarcaciones que estaban ancladas hasta ayer prácticamente, hasta ayer en la tarde de marido. Ahí entando del mar sale hasta la pista afectando al tráfico vehicular. Justamente la capitanía ha dispuesto el cierre total por la seguridad. Este oleaje está fuerte en la costa de Empilio.